Bueno, pues se llega a la romería de Nuestra Señora de Regla del Pinar. Aquí tenemos este libreto que ha editado la Hermandad, con la portada del cartel. Y para ello, pues hemos invitado hoy aquí en nuestro programa a nuestros amigos de la Hermandad. En representación vienen el hermano mayor José Antonio Solís y Manolo Cosme, miembro de la Junta de Gobierno. Muy buenas a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, se acerca, pero lo primero que se ha hecho ya es el pregón, que fue el pasado viernes y también la presentación del cartel de la romería, a cargo de Marían Sardi, que tenemos aquí. Un cartel precioso, por cierto, este año. Marían ha seguido los pasos de su padre y bien que lo lleva. ¿Contentos con la respuesta del pregón y del público? Hombre, contentísimo. Allí había, aquello estaba rebozado. Tuvimos que poner los altavoces fuera de la ermita y eso, porque no sé qué había. Cogecillas de plástico de allí, de la casa de Hermandad, y sacarlas allí afuera y eso. Y allí estuvimos hasta las 3 de la mañana. Estuvimos con el tema del pregón. Entre el pregón y el cartel. El cartel que ha gustado mucho también. El cartel es precioso. Además de una chipionera. Tú la conoces. Se reconoce fácilmente. Amparo. Un beso para ella. Qué bien la ha retratado ahí en esta pintura. Bueno, la ha retratado, la ha pintado, porque es Marían Sardi y además con su pino de las vereas, que es el emblema también de nuestra romería. Ahora, preparar lo que es el traslado y los actos no paran ya. Coméntame un poquito tú lo que vamos a tener con respecto al traslado, Manolo, que creo que hay algunas novedades, ¿no? Bueno, sí. Respecto al traslado, la hora de salida va a ser a las 8 de la tarde. Día 12. Día 12, el jueves. La salida a las 8 de la tarde. Este año se va a recibir en el santuario. Lo va a recibir allí la comunidad franciscana. Hació idea del padre José Ricardo, el rector del santuario. Y entonces se va a recibir allí en el santuario, como bien he dicho. Las campanas estarán tocando, tal y cual. Y a partir de que entre en el santuario, pues se pasará al humilladero. El coro también le cantará. Así, le va a cantar el coro también, cantará de la Virgen de la Regla. Le va a cantar una zarbe y luego se va a trasladar hasta el humilladero, con las antorchas encendidas y se le van a tirar flores. O sea, va a salir por la puerta lateral del santuario hasta el humilladero. Y desde allí se le van a tirar pétalos de flores y demás. Va a ser un acto novedoso que yo creo que puede resultar, ¿no, hermano Mayor? Hombre, estamos tratando de hacer cositas novedosas que antes no se hayan hecho. Porque era muy triste también de llevar a la Virgen al humilladero, sin entrar por el santuario que está allí la otra Virgen. Vamos, la misma, es la misma. Y entonces José Ricardo nos lo estuvo comentando. Nosotros lo hemos visto bien y lo vamos a hacer sin. Y si funciona, pues seguiremos sin todos los años. Ya después la Virgen se queda así permanente allí toda la noche para la ofrenda floral del otro día. Exactamente. Cuando termine la ofrenda floral, pues ya pasas al santuario. Para el otro día, que es el sábado, que es cuando ya la preparan las hermanas camareras, para prepararla para que salga el domingo de romería para el final. Muy bien. La ofrenda floral, Manolo, ¿cuándo es? ¿El viernes a qué hora? Pues el viernes a las 19.30, siete y media. Pero vamos, el santuario permanecerá abierto también por la viñana desde las 10 hasta las 2. El humilladero. De las 10 a las 2 y de las 6 de la tarde hasta las 8 también va a estar abierto el humilladero. Vale, vale, vale. Pueden acercarse todas las personas que quieran, a ver, allí en el humilladero. Y a partir de esa hora la ofrenda floral, que ya supongo tendrá un horario de cierre, una hora y pico, ¿no? Sí, de hecho está previsto que se cierre el humilladero a las 8 de la tarde. Y ya trasladáis a la Virgen hacia... Exactamente. A esa hora, a las 8 de la tarde. Exactamente. Y también hay otro acto más, después de... bueno, perdón. Sí, ya en el Pinal. Sí, en el Pinal, claro, el mismo día. ¿El mismo viernes? El mismo viernes. ¿Qué hay en el Pinal? Cuéntame. A las 10 de la noche tenemos una exhibición ecuestre también, para todo el que quiera ir a ver allí. Ya lo hubo el año pasado. El tema, el año pasado ya lo hicimos. No hubo mucha gente el año pasado. Era el primer año. Era el primer año. Pero vamos, que así y todo, pues, también hubo una participación... Aceptable. Aceptable dentro de ser el primer año. Esperemos que este año, pues, la gente también se anime y den por allí la huertecita. ¿Quién lleva eso, el tema de esa exhibición? ¿Quién lo hace? Este lo lleva Francisco Martín Vejerano, creo que se llama, del picadero Los Majadales. Los Majadales, que es quien organiza la exhibición, ¿no? Exactamente. También es un miembro de la Junta de Gobierno también y, pues, él, desinteresadamente, pues, lleva ya con este base dos años haciendo esta exhibición. Pues, estáis invitados todos los que queráis ir a esa exhibición. Además, tenemos pensado de que se monten algunas casetas, estamos ofreciendo... Eso iba a preguntar. Este año, con eso de que la asociación de la Asamblea parece que no va a hacer uso del módulo, ¿no? Que le... No, esa es la cosa. ¿Cómo lo lleváis, entonces? La caseta esa la coge la hermandad. Bueno, la hermandad se la da luego a quien le crea conveniente. Sobre todo a asociación, porque en las asociaciones, el ayuntamiento está dispuesto a darle a las asociaciones las casetas gratis. Pero, claro, en las asociaciones lo que pasa es lo siguiente, Juan Carlos, que en las asociaciones hay mucha gente, pero para trabajar hay luego cuatro. ¿Qué es lo que le ocurre a todas las asociaciones? Entonces, el día de la romería lo que quieren es disfrutar, no estar detrás de la barra trabajando. No es igual que un particular que está trabajando para ganar un dinero, porque, ¿entiendes? De todas maneras, hay una asociación que quiere coger una y la de la hermandad. De momento hay dos, no sé si... O sea, la hermandad va a tener una segura. La es de seguro. Luego, la peña esta de las yeguas, posiblemente coja otra. Y también hay otra peña, que es la del Basquito, que quizás coja otra. Ahora, no te lo puedo asegurar, porque tú sabes que un mes antes te dicen, mira, que yo... Pero cuando llega la hora... Porque hace un tiempo, cuando estaba Juan Carlos Clave de Hermano Mayor, ya empezó... Vamos, que estaba entonces Manolo García de... De Alcalde. Sí. Ya cuando quedaban muy pocas casetas, entonces se decidió de dársela a las asociaciones. Te reunieron las asociaciones un mes antes, y Peña, y había para coger diez casetas. Y cuando llegó la hora, nadie quería ya casetas. Diez días antes, ya... No, porque yo voy... Sí, en principio todo el mundo mucho y después... Mucho, sí, pero ahora... Te pones a organizar y te quedas con lo que te has dicho. Te quedas... No, porque... Por cuatro en la barra. Lo que tengo son dos o tres, yo prefiero mejor irme con una tortilla bajo un pino y la de... Claro, porque... Y no llevarme todo el día pringado ahí. Se cargan los mismos todas las faenas, todo. Y tengo que preparar, tengo que hacer esto y tengo lo otro. ¿Qué se le diga? Nosotros lo que queremos es que haya allí casetas, pero ¿qué ocurre? Para que haya más casetas tienen que ir más gente. Si la gente no va, los casetas no ganan dinero. Y entonces no les interesa poner casetas. Claro, son pocos días también. Aunque en este caso, vosotros estáis dispuestos a... Estamos ampliándolo. Estamos, vamos, ya empezamos a hacer viernes. Viernes. Y el sábado... Bueno, no sé si voy muy rápido ya para el sábado. Pero el sábado, por la asociación esta nueva, que es la asociación Las Yeguas, ellos van a llevar, van a poner una carriola, van a poner seis enganches, va a llevar a partir de las diez de la mañana, va a llevar el sábado allí a Arpina, a todas las mujeres y hombres de la tercera edad. Vamos, que ellos están colaborando mucho con la hermeda, que se están ofreciendo a colaborar. Y como allí se da una paellita y eso, vamos a ver si... Por lo menos dos casetas creo que son casi seguras. A ver si... Y la hermandad pone una paellita para las mujeres. A ver si animamos a que ellos también el sábado... ¿El sábado por la tarde? No, no, el sábado a partir de la unidad y media. Pero vamos, ya esto lo venimos haciendo. El día de las mujeres. El día de las mujeres. O sea, hay muchas mujeres y mucha gente, y algunos que aprovechan también para llevar su charret, su caballo, darle un paseíto, también acostumbrando. En fin, que el sábado es un día muy bueno en el Pinar. Y después, eso es el sábado a mediodía. ¿Por la noche tenéis algo el sábado? Sí, tenemos también, por la tarde, la entrega de trofeos a partir... O sea, a las participantes mejores ataviadas. Sí, claro. Contra las de flamenca. Que es la que se le da a las mujeres que están allí a mediodía. Las que van a mediodía. Hay un concurso que organizáis vosotros. Ah, ya, ya. Exactamente. Esto es a las... He dicho a las seis. Sí, a las seis ya. Exactamente. Luego, a las ocho de la tarde, tenemos también un concurso de baile por sevillanas para jóvenes. Y ya para terminar, lo que he estado en nada, pues a las once y media, actuación de un grupo rociero que de momento no está ni concretado siquiera. O sea, está ahí en el aire un poco... ¿Vais a volver entonces con actuaciones? Sí. Queremos volver. Queremos intentar de levantar un poquito lo que es nuestra fiesta. Porque esta fiesta es nuestra. O sea, nos la han dejado aquí nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros tíos, o nuestros abuelos, a las personas que sean más jóvenes, ¿no? Y entonces no queremos que se pierdan nuestras tradiciones, sino que vayan a más. Y algún día tendrán que ser la gente joven la que sigan, porque siempre nosotros no vamos hasta aquí, digamos. Que de ahí darle vida al final. Hay que darle vida. Hay que volver a lo de antes, como sea. Lo que pasa es que el pueblo tiene que colaborar. Y allí el sábado por la noche, y como la gente vaya, esto se levanta. Nosotros estamos teniendo mucha ilusión en intentar levantarlo, pero si después no hay una respuesta por parte de la población, pues no tiene sentido el moverte tanto e intentarlo, ¿sabes? Entonces, por lo menos pedimos eso, la colaboración de la gente, que se acerque además, que es algo para ellos, que no les cuesta el dinero siquiera. En estos tiempos que corren de crisis, pues mira, te vas y echas un rato, te tomas un Coca-Cola, una cerveza, lo que quieras. Tampoco vos tienes que gastar un dineral, ¿sabes? Claro, todo no es... Efectivamente. El sábado al mediodía, vuelvo atrás otra vez, vais a tener las casetas y vais a tener también comida, ¿no? Digo, para personas, grupo de amigos, de empresas, de asociaciones que quieran irse a almorzar al Pinar, lo mismo que tanto se van a la Feria de San Lucas, ¿no? Que se ha hecho un rato muy bueno, pues ahora tenemos también que colaborar con los nuestros y ir por allí, tomarse unas tapitas y aprovechar allí, compartir con amigos y con compañeros, ¿no? El ratillo en el Pinar. Eso es algo que también había que potenciar mucho, porque, hombre, en el Pinar, además, si se está a gusto, es precisamente a mediodía y por la tarde. Hombre, claro. Te ememos el calor, pero bueno, fíjate tú, ¿quién te dice a ti que en el mes de junio, que es día 15, en este caso el día grande, nos va a hacer calor? Cuando hemos entrado en esos finales de mayo que hemos tenido que coger chaleco otra vez. O sea que ahí no manda nadie. Ahí no manda nadie. Afortunadamente. Afortunadamente, sí. Si hace calor, pues mira, más el tiempo buena cara. Más rebujito, ¿no? Más rebujito. Más rebujito. Además, aquello, la sombra de los pinos, nunca mejor dicho, ¿no? Hombre, claro. A la sombra de los pinos y también... En el rocío, no hace calor y polvo allí. Y cuando te metes por esa arena que no sabes dónde meterte para buscar una sombra. Bueno, pasamos al domingo. El domingo, la salida a las 9 de la mañana desde el santuario. A las 9 de la mañana. El recorrido no cambia, ¿verdad? No cambia. Es el recorrido tradicional. El vino. Es el tradicional. Y lo que sí también queremos hacer un poco de hincapié es que pedirle a la gente, por favor, que sean puntuales, que la romería sale a las 9 de la mañana. Entonces, por parte de las carrozas prácticamente no hay problema porque suelen estar desde la noche antes cogiendo sitio. Pero lo que es la caballería, pues hay veces que salen de allí tres caballos y ahora se van incorporando en la otra esquina, en la otra esquina. Y eso en realidad lo que hace es deslucir toda la romería. Están desluciendo. Entonces, no es la forma de cuidar lo nuestro. Entonces, lo que queremos a ver si pueden estar allí a las 8 y media, 9 menos cuarto y vamos ya organizando un poco lo que es para que los caballos vayan de tres en tres. Van ahí en fila de tres y que vayamos dejando un espacio entre caballo y caballo de forma de hacerlo un poquito lustroso y bonito. Vais a contar ahí también con la asociación de las yeguas, ¿verdad? Sí. Ellos se han comprometido a lo que es toda la cabecera delante que va a caballo de organizar la hecha. Van con sus distintivos de organización y todo. Unos distintivos que le hemos dado a nosotros que pone organización romería 2014. Entonces, los demás caballistas le tienen que echar cuenta a ellos. ¿Por qué? Con el distintivo ese ellos pueden llamar o bien a la policía municipal o bien a la guardia civil cuando está ya en zona del campo y eso para cualquier problema le echan una mano. Si no llevan distintivos ni nada pues la policía no sabe quién es. Pero ya eso lo hemos hablado con la policía y llevando a ellos distintivos. Y ellos están muy ilusionados en llevar los caballos a tres a tres evitar que estén saliendo y entrando. Y creo que son seis, ¿no? Seis colaboradores, ¿no? Seis voluntarios. Seis voluntarios. Seis voluntarios que se van a encargar aparte la gente de la hermandad que llevamos. Lo que pasa es que los caballos que nosotros llevamos de la hermandad pues llevan banderín, llevan las varas y no pueden estar moviéndose. Pero ellos sí. Se van a mover y van a colaborar mucho. De hecho, hemos tenido dos reuniones con ellos y con los de los charrés y eso y vamos a tratar de dignificar un poco la romería que no seamos... Por lo menos que esa cabeza bonita que llevamos de nuestra romería vaya organizada y ya aquellos que por cualquier motivo no puedan incorporarse antes y tengan que ir o que vayan a lo mejor no lleven carroza y vayan de otra forma porque se vayan a la cola se vayan incorporando pero al final eso de meterse por el medio y todo esto esto desluce mucho y además hombre también molesta y fastidia el que está allí desde una hora en condiciones para ir... Pero además que pienso que tampoco es una hora tan tardía, ¿no? O sea, si te levantas temprano para trabajar no te vas a levantar temprano un día para ir a disfrutar un poco Sí, que hay muchas cosas que hacer que se sabe que si el caballo que había o la carroza pero bueno para eso... Pero él tiene caballo y yo tengo caballo y si estoy a las nueve lo que hago que me levanto a las siete A las siete o a las seis ¿El cohetero qué hora empieza? El caballo se lava una noche la tarde antes y lo deja uno amarrado y no se echa ni nada Hay que hacer las cosas con tiempo, claro ¿A qué hora empieza el cohetero? A las siete A las siete Va a haber que decirle que empieza a las seis de la mañana ¿Cuánto? Que empieza a las seis y media A las seis y media, ¿no? A las seis y media Se van a acordar de mí más de uno Este año pasado empezó el cohetero a las siete y media Eso tarde Eso tarde Viene de Lebrija Y claro El hombre Es tontería Pero vamos Que se levante un poquito antes Que tenga que venir aquí Que a las siete esté ya anunciando que hay que levantarse y preparar los avíos El domingo Algo también muy importante para vosotros es el tema de Y este año más que vuelven los premios en metálico De eso vamos a hablar ahora que viene aquí en este folleto que habéis editado En este libreto Premios en metálico para no solo los jinetes como hemos dicho que ahora lo vamos a leer todos sino también para las carrozas Entonces habéis planteado una reunión creo que el viernes ¿no? El viernes Hemos planteado una reunión desde aquí Este viernes Sí, sí Este viernes desde aquí se lo digo a todo el que me esté escuchando Sí Que lleve carrozas o que lleve también carruajes, charrer lo que sea Que aquí en la Peña Cruz del Mar que yo tengo un saloncito muy bueno que nos ha ofrecido sus instalaciones tengamos ahí una reunión a partir de las nueve Para lo que he organizado un poco el tema de las carrozas Ya Porque vienen luego las quejas de que de que hay carrozas o charrer y eso que se paran a hacer rengue por ahí por la laguna y eso y no dejan pasar a los de atrás Entonces ¿qué ocurre? Que luego ya ha pasado lo que es toda la comitiva por allí por la carretera y ellos ya vienen muy tarde dicen que a las cuatro o las cinco eso es lo que a mí me ha dicho el teniente también de la Guardia Civil Entonces el teniente cree que que los que van pasan por allí a las cinco o a las seis de la tarde dos horas después de haber pasado la comitiva y eso que ya van por libre Y a raíz de ahí pues ya a través de la comandancia de la Guardia Civil ya nos han puesto unas normas que las vamos a tener que aplicar posiblemente para el año que viene al año que viene habrá que hacer una inscripción abierta inscribirse y todo el que vaya con inscripción llevará su distintivo en lo que tenéis previsto y así va la cosa más organizada y también la Guardia Civil controla bien quién porque claro estamos hablando de una romería que gran parte transcurre por el pueblo pero hay un cruce ahí muy peligroso que es el cruce de la carretera de Rota para atravesar Alpinar y claro la Guardia Civil ahí pues afortunadamente no ha pasado nada pero se tiene que curar en salud y tiene que decir bueno nosotros estamos de tal hora a tal hora pero el momento que pase el último ya ha pasado lo que es la comitiva entonces la responsabilidad nos cae sobre exactamente y para cortar la carretera hay que pedir autorización un meante a tráfico a Cádiz para poder cortar la carretera y ahora cada cosita de este necesita pegar de punta que no ve mucha tela y este año que además os ha coincidido también tan tarde la romería tan tarde por el motivo de las elecciones os ha trastocado también claro estaba previsto el día 25 lo teníamos ya todos y al ser el día 25 las elecciones pues ya nos hemos ido a lo último nosotros coincidíamos con la feria de Jerez pero ya en cuanto a los premios hemos dicho que lo voy a ir leyendo yo si os parece el primer premio de Carrosa 250 euros que otorga el Ayuntamiento de Chipiona que en este caso es quien va a aportar en el tema metálico ¿no? si, si, si vamos que se ha comprometido todos los premios cuando están ahí porque se han comprometido son del Ayuntamiento y después vosotros como todos los años pues la paleta de jamón y el trofeo ¿no? para bueno pues el primer premio para la carroza 250 euros que dona el Ayuntamiento segundo premio de carroza paleta de jamón y trofeo lo mismo para el tercero para el cuarto para el quinto para el sexto séptimo octavo noveno y décimo ¿eh? todos estos premios de carroza que la hermandad es quien bueno pues tiene su jurado y es quien elige a ellos después este año también habrá trofeo al enganche carruaje típico andaluz sea limonera tronco tresillo cuarta y media potencia o a la larga aparejada adecuadamente eso va a haber un único premio de 100 euros que también pone el Ayuntamiento también lo del Ayuntamiento los metales costan los Ayuntamientos esto también es novedad sí, sí y también va a haber más premios premio a la pareja mejor vestida a caballo ¿no? un único premio trofeo y 100 euros premio del Ayuntamiento y premio también del Ayuntamiento de 50 euros para el mejor jinete o amazona ataviado con el uniforme de la hermandad que recordemos lleva los colores blancos los colores blancos se perdieron desgraciadamente se perdieron ahora es gris 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 y azul gris y azul antes era blanco y azul pero se perdieron bueno pues yo creo que como no hace falta inscribirse para esto este año de momento no, al paso no todo el que vaya pues va a ir participando y ya el jurado supongo que allí mismo después de la misa diréis ¿no? como no tenéis previsión quiero puntualizar una cosa que vamos tú es que no has terminado de leer lo que es lo de los jueces no, los jueces he dicho que el jurado será ajeno a la Junta de Gobierno exactamente eso es que no tendría que ver con vosotros porque el jurado va a ser de afuera no va a ser de Chipión porque si es de Chipiona pues ya no para que no cree polémica de hecho el jurado lo ha buscado lo que es la asociación La Yegua ha buscado jurados y uno es de Rota otro de Sanluca otro creo que es del Puerto creo que es una mujer también o sea que no lo que sí también va a valorar el jurado es que lo que son las carrozas y todo el tema que hagan el recorrido entero o sea que no se le va a dar el premio allí en la avenida Sevilla sino esta es la carroza más bonita ¿vale? pero si te has quedado en La Laguna o en el Pino de las Bereas o te has quedado en cualquier lado pues estamos hablando para carrozas y jinete y jinete todo o sea exactamente no puede haber un premio si no has hecho lo que es la romería completa ¿entiendes? no es solo presentarte y decir mira mi carroza es la más bonita y ya tengo el premio ya tengo el premio a las 5 de la tarde voy a recoger claro es que no vale es que están para lo que están y yo creo que se hacen para eso para disfrutar el camino para llegar hasta allí y ahora pues allí es el resto del día ¿no? estáis muy interesados en eso en vinificar lo que es la romería ¿verdad? sobre todo el tema del camino que es donde más influye bueno y ni que decir tiene ya que también nosotros insistimos todos los años y desde la hermandad también se hace ese llamamiento que cada carroza cada charré cada grupo que vaya como vaya lleve su propia bolsa para echar las botellas y la basura que no vaya dejando ni el pinar ni el recorrido que la verdad es que en eso los últimos años hemos ganado espero que eso siga cada vez a mejor y no nos encontremos más que yo como un basurero el año pasado que yo quiero puntualizar una cosita no me gustó que el lunes no se recogiera la basura allí en el pinar yo estuve allí el lunes y allí había muchos animales que hay perros viajó por allí sueltos y hasta el martes que no y entonces la basura estaba por allí los animales cogían la borda le pegaban un bocado y la extendieron por todo el pinar fue fiesta el año pasado el lunes claro fue fiesta y por eso no se recogía pero bueno este año no tenemos el problema no tenemos el problema pero yo observo que pasan los reyes y detrás van recogiendo pasan la cabalgata de Canjabá y van recogiendo detrás o sea que allí también se podía haber recogido el lunes bueno el problema es que en realidad lo que quisiéramos que ayer otros años en fiesta sería mejor todavía aunque hubiera que solucionar este mes de la basura porque la verdad es que después el lunes pues se echa un día los que hacemos el camino y estamos tan temprano como vosotros también os he hecho un día que se acuerda uno de cuando cuando caen fiestas pero yo creo que también hay que hacer un llamamiento a aquellas personas que lo que decía anteriormente Manolo que hombre es una fiesta nuestra que la tenemos que mimar y cuidar con cariño y que vamos a dejar la playa para otra fecha ¿no? que hay quien dice yo es que me voy a la playa porque perdona que te interrumpa Carlos vamos a dejar la playa vamos a dejar también la parcelita que tenemos con la casita vamos a irnos ese día al pinar y vamos a disfrutarlo porque si no perdemos nuestras costumbres tenemos muchos domingos para irnos a la playa muchos domingos para irnos también a la parcela y muchos días durante el año que y la romería es un año o sea una vez al año ¿sabes? entonces yo creo que debemos hacerlo dignamente yo quiero puntualizar una cosa yo quiero hacer hincapié en las carrozas en las carrozas para dignificar la romería y de cara al exterior nosotros somos el escaparate y en el día 15 y aquí mucha gente da fuera entonces una mulita con con un sombrajo eso no es una carroza o con un plástico y da muy mala imagen cuando con una mallita de esta que hay un mallazo de esto que se le pone a la sobra se hace la carroza en media hora hace una carroza con la malla y la tabana blanca que la quiera adornar con un papelillo y la adornar que no pero te sale más barato más rápido y queda más más bonito más elegante cuidemos la estética la estética porque es que somos el escaparate y no podemos ser el almerrey de la gente que nos estén viendo o sea no nos pega ya y al final en el 2014 no está ahí así pon un poquito las cosas en ese sitio porque yo recuerdo por ejemplo cuando era niño allí ya tiene una carroza bueno pero a lo mejor antes eran otros tiempos o a la gente le gustaba otra cosa o lo que sea pero lo que dice José Antonio no hace falta tampoco ir así pero por lo menos disimular y tapar lo que llevemos con cuatro flores y cuatro no que pone una malla verde deja de una malla verde una malla negra y eso pues no no es lo suyo no es lo suyo estéticamente no queda bien y la sábana blanca eso queda precioso le ponen cuatro flores y ya está y mira cuatro flores de papel saltea y ya tiene la carroza y la hacen en nada en nada y la sábana blanca ya las mujeres no la usan la tienen las abuelas y las madres guardadas claro y lo mismo bueno a los que van en vehículos y eso pues lo mismo a los que lleven la enroba y la demás pues también le pueden poner su detallito su cosa una enroba de cementa eso con una sombrilla pues tampoco es una carroza tampoco tampoco es bueno pues yo creo que hemos dado un repasito a lo que hay que no es poco durante el fin de semana y con esas novedades que todo va a empezar el jueves por la tarde con ese traslado y seguiremos a medida que se aproximen la fecha pues recordándolo nosotros por aquí también y estaremos en todos esos actos por supuesto con nuestra hermandad nada más si queréis añadir algo más bueno lo del libreto este es que bueno la gente de las firmas comerciales han respondido que si no esto no se podría hacer si no fuera por las firmas comerciales que íbamos a hacer y mira que está mala la cosa mira que está mala si no fuera por las firmas comerciales que hay aquí que pueda haber que se yo lo de firmas comerciales que hay aquí además hemos incluido los que dan premios por tofrajo que hacen todo esto porque esto vale un dinero ¿no? Antonio tú verás que el cartel tú verás que el cartel no tiene publicidad no tiene no tiene es verdad pues esto se hace una cantidad de carteles y toca el papel sí, sí, sí de calidad total y los libretos estos también valen un dinero todo eso sale de ahí todo eso sale de aquí claro y trofeos y qué sé yo sale casi todo aquí pero aún así no falta ¿eh? sí bueno la hermandad ¿quién es el que lleva el tema de los dineros allí? en la hermandad la meggi lleva el tema de los dineros buena contable sí, pero no, sí buena contable lo que pasa es que nosotros tenemos un presupuesto ahora tenemos el mismo presupuesto que tenía la hermandad hace 40 años la hermandad estos años atrás cuando estaba la cosa buena tenía un presupuesto grandísimo un presupuesto entre 12 y 16.000 euros y nos tenemos que aviar con una cuarta parte pues a ver dime tú ¿qué hacemos? por eso los grupos que tienen que venir en el PINAC y por eso las cosas cuando la gente se queja de que quería ver en el PINAC claro, en el PINAC el Moveto a Eco de Rocío yo quería ver a Eco de Rocío a las calotas pero ¿quién trae? ¿cómo se hace eso? ojalá esto es imposible lo que vale Eco de Rocío menos presupuesto tenemos nosotros de lo que vale traer a Eco de Rocío o sea que si traemos a Eco de Rocío nos quedamos entrampados no podemos traer huelles no podemos traer piteros pero en los huelles vienen los huelles pero hay que pagar camión que también tiene que cualquier cosa hay los papeles que hay que había para que vengan los huelles tenemos que tener veterinario que también colabora él con nosotros que es Antonio Andrade que está de guardia yo no he visto más puntadita que hay que dar para esta cosa es meterse ahí y no parar ¿verdad? y además que la hermandad esta hermandad hace muchos actos durante todo el año esto es ahora hemos estado invitados a Sevilla a La Macarena fuimos luego el sabato el pasado quería que fuésemos otra vez para no hemos podido ir porque teníamos el pregón esto que no sabes y está en rota también hace poco ¿no? sí, en rota ahí sí vamos ahí vamos todos los años porque esta hermandad San Isidro o sea la hermandad de Chipiona se creó con los mismos estatutos que la de San Isidro por eso de antes te llevaba la chaquetilla blanca y porque lo único que le cambió fue el fajín azul y el cañero el cañero gris porque ellos lo llevan en negro ellos lo llevan en negro pero vamos prácticamente está hecha una con la otra ya luego ya está pues ha tomado otro camino y aquella sigue igual que se fundó igual allí los ves todos de blancos todos a tres es lo que hay yo he visto allí de entrar uno porque allí solo entra la gente que van a invitar o sea allí no puede aquello no es libre para que entre todo el que quiera aquello es diferente y de los mismos hermanos he visto uno que había comprado el cañero el día anterior en el cojo rosa por cierto y llevaron el filito blanco y entonces de seguida el que va el alcalde de carreta que va por allí andando para que veas los caballos bien tú vas para ven ven para acá ¿por qué llevar el filo blanco? y dice hombre si compré el cañero ayer y no los había con el filito negro que para acá saca así una bolsa con unos filitos negros que hay y dice toma pónselo y para el año que viene como trae el filo blanco no entra así me cago en la mano fíjate tú lo que son los detalles y lo que es la estética ahora que es precioso van todos aquello verdad aquello da gusto verlo hay van los caballos todos en fila de tres dejando un espacio entre caballo y caballo o sea como realmente debe de ir porque si vemos fotos que hay allí en la casa de hermandad fotos antiguas no lo podemos ver aquí mismo bueno ahí debe de haber alguna pues los caballos entonces iban a fila de dos me parece no no iban de tres lo que pasa pero van dos en fila que parece la caballería militar vamos pero luce mucho así claro y luego las carrozas allí fíjate cómo van que van todas allí allí si hay cinco carrozas cinco carrozas que van preparadas en condiciones y lo que le da pues la también ocurre una cosa que al ver pocas carrozas porque normalmente hay sobre siete ocho diez son las carrozas que suelen ir allí pues tienen premios todas incluso las primeras carrozas tienen unos premios muy buenos de trescientos que lo paga el ayuntamiento pero las que no tienen premios tienen cien euros de consolación o sea que eso también sí es como una subvención pero aquí con la cantidad que hay nosotros de distintivos de la chapa me parece a mí que solemos dar sobre veinticinco o treinta todos los años a las mejores las que no son las que no son buenas pues no se les da pero fíjate tú aquí te pueden caer en cincuenta o sesenta muy bien lo que pasa es que deja cincuenta o sesenta nada más que hay diez o veinte que me he rescatado la pena bueno pues amigos muchas felicidades por todo el trabajo que estáis haciendo por nuestra hermandad del Pinar y a seguir trabajando por ella que no queda otra hombre y aquí estaremos para contarlo muchas gracias venga